¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Ago con el Cáceres! Hey, ¿sabías que el H suena? ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como el Cáceres! ¡Como el Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! Hola Cáceres, aquí unos amigos. Creo que... nos ha venido mal. La semana pasada también estábamos clasificados para play-off, pero mantuvimos la tensión competitiva. Yo creo que al ser en casa y, bueno, pues, vernos rodeados de nuestra gente y demás, creo que el equipo rendió a buen nivel. Hicimos un partido muy espectacular, pero bueno, lo sacamos contra Liga, competimos y, sobre todo, tuvimos la tensión necesaria como para sacar un partido importante. Y hoy, hoy, pues, no hemos estado, la verdad. Me salen mal porque... Bueno, pues, porque queríamos mejorar y porque todo equipo necesita no dejarse llevar y durante la semana no nos hemos dejado llevar. Pero hoy, bueno, pues, no hemos salido con la tensión necesaria para competir el partido. Desde el principio, los cinco primeros minutos, pues, nos hemos tanteado un poco. Pero a partir de ahí el equipo se ha difuminado totalmente, ¿no? Y cosas que siempre hemos hecho bien han salido mal, ¿no? Entonces, bueno, pues, he disgustado por eso, porque, bueno, pues, porque no hemos tenido la necesaria intensidad para afrontar este partido y ellos lo han querido mucho más. Entonces, bueno, pues, si intentas las cosas y no te salen, pues, bueno, pues, oye, pues, no pasa nada. Es deporte, ¿no? Pero, pero, pero hoy no hemos estado con... Bueno, pues, con... No hemos afrontado el partido, no hemos tenido el foco donde lo teníamos que tener y Cáceres ha querido mucho más el partido. Y pese... Y si no llega a ser por el arreglón final, pues, nos vamos de aquí con unos cuantos bastantes, ¿no? Y con una imagen no buena. Aún así tampoco no es que vayamos con una imagen muy buena porque el equipo ha jugado muy por debajo de lo que lo viene haciendo, muy por debajo de lo que la clasificación en nuestro juego, nuestros resultados dicen. Entonces, bueno, pues, hemos dicho el mensaje un poquito en el vestuario es que no podemos repetir esto porque no podemos desenchufarnos y enchufarnos, ¿no? Con relativa facilidad. No podemos... No, venga, ahora ya hasta que lleguen los play-offs, como somos equipo de play-offs, ya nos enchufaremos cuando llegue el primer partido de la eliminatoria. No, no, vamos a seguir enchufados porque las cosas no son tan automáticas en la vida, ¿no? Entonces, pues, bueno, el partido no ha tenido mucha historia. Nos habéis hecho daño... Bueno, incluso hasta en poste bajo. Nos habéis hecho daño en bloqueo indirecto, en bloqueo directo, en continuaciones, en rebote. Menos en la segunda parte, pero en la primera mucho. En situaciones de triángulos, atacando flosados... Bueno, hemos estado flojitos en todos los sentidos, ¿no? Hemos cometido fallos defensivos de falta de comunicación. Bueno, hemos defendido más cierto tipo de bloqueo indirecto también. No sé, no ha tenido mucha historia el partido. En la región final, bueno, pues, un poco siendo nosotros, ¿no? Habéis querido coger el ritmo. Habéis ganado el ritmo desde el principio de vosotros. Y ha sido un partido más bien lento. Que a nosotros, bueno, pues, no nos gusta. Y nos hace daño ese tipo de partido. Y no hemos podido tener espacios en transición. Cuando los hemos tenido, los hemos conseguido. Sí que hemos anotado. Pero cuando no, no. Y, bueno, pues, nos hemos pasado mal el balón. Y hemos respetado, sobre todo, unos malos espacios. Cuando cambiamos de posición a jugadores, nos cuesta mucho respetar los espacios. Y es algo que ya deberíamos estar habituados. Porque jugamos con muchas bajas casi siempre. O bastantes veces. Entonces, bueno, pues, hoy no hemos sabido adaptarnos a esa nueva realidad. Cada semana tenemos una nueva realidad. Esta semana era sin Edu y sin Juan. Entonces, no hemos sabido adaptarnos bien a esa nueva realidad. Y, sobre todo, cuando no ha estado Kyle en pista. Que es Kyle en pista, me refiero. Bueno, por los espacios, pues, éramos demasiado previsibles y defendibles. Y también eso nos ha pasado a mucha factura. Pero, no sé, enhorabuena. Enhorabuena por salvaros. Comentábamos antes lo de los Average. Porque estáis a una del noveno. Y creo que con todas las circunstancias que ha tenido el equipo de infinitas lesiones continuas. Pues, la verdad es que tiene mérito lo que habéis hecho. Y, bueno, pues, enhorabuena a Sergio, que es un ejemplo como profesional y como jugador. Y lo he sufrido demasiadas veces. Pero, bueno, es un jugadorazo y que puede hacer carrera aquí también fuera de las canchas. Así que, bueno, eso. Todo muy bien. ¿Te gustas? ¿Cuánto contáis en el próximo partido contra Camarillo? Con ganas de jugar bien. Y, bueno, pues, perdemos, perdemos, ¿no? No nos gusta. Pero con ganas de jugar bien y de... Evidentemente es difícil motivar a un grupo para jugar igual que en unas eliminatorias, ¿no? Pero dejemos de pensar un poquito ya en las eliminatorias, entrémonos en el próximo partido, hagamos una buena semana y seamos capaces de ser... Yo creo que hemos defendido durante todo el año mucho mejor de lo que hemos defendido hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues, y hemos tenido muchísimo más ritmo en ataque también de lo que hemos tenido hoy. Entonces, un poquito, pues, pido eso. A partir de ahí el acierto en la primera parte ha sido lamentable, pero bueno, pues, si no tienes acierto, pues, mala pata, ¿no? Pero sí que lo afrontamos con la necesidad de volver a reencontrarnos con nuestra personalidad y volver a ser protagonistas en el partido, volver a defender muchísimo mejor y más intenso, volver a no cometer fallos de despistes, de no hablar en un cambio, de no hablar en un indirecto. Y con ganas de mandar del ritmo del partido, ¿no? Y olvidarnos un poquito de la imagen de equipo endeble que hemos dado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.